¡Come on chicos! Bienvenidos al canal, estamos en un nuevo video de Heal Gun Irutin. ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy, muy bien. Recuerden que estamos en un nuevo evento de Banner, en este caso con Nino, la señorita Healer. Y también con su set de cartas. Ay sí, 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 tengo el P.T. dando de cartas como de personaje, pero en este momento no me interesa reclamarlo. Recuerden que tenemos Hojita y tenemos Lobelia. Hojita es el mejor set que tenemos en este momento en cuanto a cartas para Healers. Se ha hablado muchísimo, ya vamos a hablar sobre el tema del video, de que en este caso los mejores Healers disponibles son Screamer y Rocco. Rocco en altos niveles es muy, muy buena, así que recomendadísima muchachos. ¿Listo? Ténganlo súper, súper en cuenta. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy muchachos? Vamos a hablar sobre los mayores errores que se cometen en Gigant El Util, para que no los cometas. No cometas estos errores en tu partida. ¿Listo? Creo que el primer error y el más importante, y creo que todos lo hemos cometido en todos los gachas, que no, carajo, no, 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 es lanzar por absolutamente todos los Banner. Entonces, ¿que llegó el Banner de Nuno? Tenemos que lanzar por el Banner de Nuno. ¿Que está el Banner de Sir Lady de Screamer? Tenemos que lanzar por el Banner de Sir Lady de Screamer. ¿Que está el de Eluya? Tenemos que lanzar por el de Eluya. No muchachos, concéntrense en el Banner, traten de guardar sus cubos, también voy a hacer un video sobre en qué recomiendo usar los cubos, porque muchachos, no todo es lanzar por los personajes. ¿Listo? También voy a hacer un video hablando un poco sobre los CCR, cuáles recomiendo, cuáles no recomiendo. Lo subo y para que lo tengan por ahí en cuenta, recuerden, todos los días hay contenido en el canal. ¿Listo? Entonces, te invito, súper invitadísimo, a que te suscribas. Es completamente gratis, ¿sí? Y me ayudarías un montón. También, si compartes el contenido, sería la locura. Entonces, chicos, es muy importante que ustedes tengan presente que no deben lanzar por todos los personajes. Esto ha acompañado del segundo gran error que se comete en Hikian Erutil. Para eso vamos a ir aquí al roster. No saber qué equipo vas a armar. No tener ni idea qué equipo vas a armar, sino simplemente coger a los cuatro personajes que más te gustan, o que dices, no, como son personajes SSR, tienen que ser buenos y voy a lanzar por ellos y los voy a subir. No, eso no es así. ¿Listo? Importante que estés pendiente del contenido, porque como te digo, voy a subir guías hablando sobre alineaciones, equipos y demás. Ahorita estoy subiendo a Roku, estoy subiendo a Screamer, voy a subir a Ophiria. Y también voy a armar a Gildan para armar un segundo equipo y mostrarles algunas alineaciones bien interesantes. Entonces, es importante que ustedes tengan presente que siempre deben tener en su alineación o procurar tener un guardián y tener un curador. Eso es indispensable en sus alineaciones. Si no las tienen, ustedes van a decir, ven, pero es que lo que pasa es que yo tengo muchos Caster, tengo muchos Ranger, tengo muchos Hoplite, o en este caso Asesinos, y no hago mucho daño. Yo tengo 37 mil de poder, mi oponente tiene 31 mil y él gana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es probable que tu alineación no esté bien estructurada. Recuerda también que tenemos dos tipos de daño en el juego, que son daño mágico y daño físico. Hay ciertos enemigos a los cuales les hace más daño el daño mágico, hay otros que les hacen más el daño físico, entonces tengan eso también presente. Otro gran error, muchachos, que se comete es no comentar y no dejar like. Comenta y deja like. No, mentiras. Bueno, igual, si lo hacen, súper bien, genial, maravilloso, recuerda seguirme en Twitter y en mis otras redes, Facebook y Discord. El otro gran error es, vamos a coger la media, es ir a, ay no, aquí no, aquí a las cartas. No saber qué equiparle, equiparle por equiparle. Eso, chicos, no va así. No es, ay no, es que este set se ve poderoso porque es que aumenta el poder, entonces lo voy a colocar y es que eso ya va a hacer que mi personaje sea más poderoso. No, chicos, eso no es tan así. Esperen las guías, por favor, dejen un comentario si quieren que la próxima guía sea sobre cartas o pues seguimos hablando de otra clase de contenido. Acuerden que tenemos que hablar también del PvP, tanto del Team como del Single, entonces, si quieren un video sobre eso, también déjalo en los comentarios, ¿vale? Pero lo importante es que ustedes tengan claro, existen muchos sets. Vamos a ir rápidamente y vamos a ver los sets que hay disponibles. Vamos a ir a Witch, que en esta casa sería de SEO. ¡Que no, carajo! Vamos a ir acá. ¡Que no! Vamos a ir a ver el pool y vamos a encontrar una gran variedad de sets. Acá los podemos analizar todos. Podemos, por ejemplo, coger este set. El Su-1. Entonces, una pieza aumenta la resistencia, completo incrementa la curación, pero en este caso es la recibida. ¿Listo? La recibida. Los siguientes tres ataques básicos van a incrementar su velocidad en un 10% y van a aumentar la energía para ejecutar la ultimate. O sea, la ultimate con este set de Su-1 va a ser mucho más rápido en el personaje que se lo coloque. Y si tienen un buen healer, pues el personaje que lo tenga va a recibir un 10% más y aparte de eso va a ser mucho más rápido. Así que este set le viene muy bien a un personaje que tenga un ataque básico muy, muy alto. En este caso, por ejemplo, un ejemplo así muy, muy rápido. Sería Luya. Este set le vendría muy bien a Luya en cuanto al incremento que tiene por el ataque básico y por poder cargar su habilidad especial mucho más rápido. Pero ya no tenemos que ir a hablar puntualmente de cada set, cómo funciona y demás. Déjalo en los comentarios si te interesa eso. Eso añadido, si ya llegaste al nivel, si ya estás en el capítulo de Historia número 5, o por lo menos, si ya abriste el laberinto Mesmerais, es aquí. Vamos a ir acá y van a encontrarse aquí una pequeña partecita que dice adaptar. Ahora, si ustedes no adaptan de la manera correcta, van a perder esos recursos. Que no es que sean difíciles de conseguir, al menos por ahora. Pero, chicos, pónganle mucho, mucho cuidado al tema de adaptar y saber en qué personaje o en qué carta van a adaptar y qué van a colocar. Yo normalmente estoy buscando vida y poder y ataque, ¿listo? Para que lo tengan por ahí presente. Por ejemplo, vamos a colocar acá otra. Acá está poder, poder. Y aquí está poder, armadura, aumento de crítico y 1.3 al momento de cargar la Ultimate. Entonces, eso también me viene muy, muy bien. ¿Listo, muchachos? Son errores que se cometen, que se tienen. Entonces, chicos, no es algo grave, no es algo que les va a arruinar la partida. Pero, pues, chicos, es importante como tenerlo presente para no cometerlo. Si ya lo cometiste, no vayas a querer darte otra nueva cuenta. Siempre se pueden arreglar las cosas. Pero, pues, ténganlo por ahí presente. También, chicos, tengan presente algo. No porque alguien les diga, un creador de contenido, o lo vean en Facebook, o lo vean en Discord, o donde sea. Que les diga un ejemplo. Voy a ponerles un ejemplo. Screamer. Que mucha gente está diciendo, no, es que Screamer no es un buen personaje. ¿Qué cómo se te va a ocurrir invertir en ella? Uy, hermosa. Es que de verdad es que es hermosa. Es preciosa. Vean ese diseño. Y este diseño nos lo regalaron en el evento Phoenix, ¿no? Por si no la tienen, para que vayan por ese maravilloso traje. Es divino. Me encanta. Y que les diga, no, chicos, es que Screamer es un mal personaje. Es que ese personaje no sirve. Es que ese personaje tiene que estar a seis estrellas, o si no, no lo usen. Chicos, no le crean. Es su partida. Es su juego. Entonces, si a ti te gusta Screamer, arma a Screamer. Es más, tengo pensado armarme un grupo con personajes R. Voy a armarme un grupo con personajes R. Yo creo que por ahí en dos semanas estaré empezando a armarme mi grupito de personajes R. Y voy a empezar a subir el modo historia con personajes R. O sea, vamos a arrancar el modo historia con personajes R. Yo creo que eso tal vez lo haré en un directo. Y les diré, listos, chicos, este es el equipo R, el equipo que nadie apostó. Y nos vamos a ir en PvP, nos vamos a ir en single, nos vamos a ir en team, nos vamos a ir a modo historia. Vamos a hacer las mazmorras con un equipo R. Y vamos a demostrar que todos los personajes de este juego son buenos. Listo, chicos, entonces para que lo tengan por ahí presente. No les digo que, no, chicos, pónganse en este momento a armar un equipo R porque es que, mejor dicho, lo vamos a romper del estadio. No, hay algunas cosas muy específicas que hay que mirar, pero se puede. Listo, chicos, entonces, recuerden, saber en qué gastar los cubos, no tirar por todo en los eventos que tenemos. Debemos, aparte de eso, tener un healer y un tanque sí o sí en tu alineación. Y aparte de eso, hacer caso a los demás sobre qué personajes subir. Yo te hago una recomendación. Yo te digo, uy, ven, opino que este personaje no es tan bueno o es muy bueno o tiene unas energías que llaman la atención o no. Pero yo jamás te voy a decir, no lances por ella. O jamás te voy a decir, si no la tienes, no tienes juego. No, porque es tu partida. Listo, este canal 100% honesto, siempre contigo. Espero tu suscripción. Espero verte en los comentarios. Y espero mañana verte en el próximo video. Esto es Argot Slater con Gigan y Util. ¡Toma, chicos!